A esta fecha, al 17 de diciembre, que fue el último corte que me pasaron, que fue el viernes, ¿no? Viernes fue 17. Hemos perdido 735 millones en ingresos. Según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el no cumplir con la meta de recaudación para este año ocasionó que el Ejecutivo acumulara nueve meses sin transferir el FODES, lo que implica una deuda superior a los 200 millones de dólares. Pero Zelaya dice que no tiene fecha para ponerse al día con estos pagos. ¿Cómo se va a incorporar? Bueno, en el presupuesto se incorporan los fondos, tanto en 2020 como en 2021, eso no es ningún problema. Nosotros hemos dicho que vamos a pagar FODES cuando la caja fiscal lo permite, ya que los diputados se encargaron de bloquear todos los financiamientos. Así que cuando la caja fiscal lo permite. Zelaya también se refirió a la adquisición de 252 viviendas para los afectados por las tormentas. El funcionario dijo que el Ejecutivo utilizó para esto más de 3 millones de dólares de ahorros en la construcción del Hospital El Salvador, pero no acudió a la Asamblea Legislativa para solicitar la reorientación de los fondos. Según Zelaya, tiene facultades legales para hacer esta maniobra. Entonces, si las reformas son internas en la institución, yo las puedo autorizar. Si son traslados de institución a otra institución, hay que ir a la Asamblea Legislativa. Hacienda pidió a los diputados acelerar la aprobación del presupuesto 2021, tema que se espera sea abordado en la plenaria de este martes.